La profesora Elena Ramírez en el espacio habitual de Carta Abierta. Hola Elena, buen día, ¿cómo te va? Hola Silvia, muy buenos días a todos los de la mesa y a la audiencia. Muy buenos días. ¿Qué tenés para hoy para comentarnos, Elena? Mira, en estos últimos días, incluido el fin de semana, ha habido muchas noticias, novedades en el ámbito sindical. Y creo que en este sentido es necesario que hagamos un debate mejor dicho que existe la necesidad de un debate hacia toda la sociedad y fundamentalmente hacia el interior de los sindicatos. Porque pareciera que los logros en las reivindicaciones o las reivindicaciones que se plantean comprendan a un universo cerrado y estático por fuera del conjunto de la sociedad, del conjunto del pueblo. Y digo esto porque parece que cada sector, no parece, se muestra como que cada sector sindical lucha denodadamente por reivindicaciones de su propio sector aislándose del conjunto del pueblo trabajador y de la sociedad en general. Y digo esto porque ahí cuando se publican, por ejemplo, el acuerdo paritario de ATE y de AMPROS, vemos claramente que la escala zaradial tiene diferencias abismales entre los cargos iniciales o menores y los cargos superiores. Entonces cuando se plantea un porcentaje o cuando se plantea un techo para la paritaria, sería interesante que el conjunto de los trabajadores de ese sector en primer lugar y del conjunto del pueblo tuviera claro que se plantea con ese techo. Porque no es lo mismo un techo de 5.000 pesos que un techo de 40.000 pesos. Y sin embargo, esto previamente no se da y se arrastra a modalidades de lucha salvajes donde se afecta a otros sectores de la sociedad y que tampoco se visibiliza en eso. Yo estoy a favor de la huelga, yo estoy a favor de las distintas metodologías de lucha sindical, siempre y cuando no sea un sinfín de agresiones, por decirlo así, a través de cortes de calle o a través de... Por ejemplo, preguntémonos qué pasó con la campaña de vacunación en Mendoza en estos días previos. Y digo esto también porque después de ese mesante acuerdo salarial que el gobernador ha tenido que salir a actuar por decreto para ponerle un tope a los altísimos sueldos de algunos integrantes del gremio de la salud, de los gremios de la salud, al otro día nuevamente hay corte de calle, nuevamente hay por otras reivindicaciones que se denominan de nivel nacional. Y en esas reivindicaciones que coinciden en este caso la CTA disidente, la CTA de Michelli con la CGT de Moyano, plantean por ejemplo la universalización del salario familiar como si fuera lo mismo para el cargo inicial que para el que cobra 20, 30 o 40 mil pesos. Esto es muy grave porque hay un engaño a los trabajadores y hay un uso demagógico de ciertas reivindicaciones que en el fondo esconden dos o tres cosas que creo que es muy importante sacar a la luz. Cuando Moyano, Pablo Moyano amenaza comparar el país a través del gremio de camioneros y nombra concretamente vaciar los bancos a través de los camioneros de los camiones de caudales, el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de medicamentos, el levantamiento de la basura, está realmente en una actitud desestabilizadora y que no es muy distante de lo que podía ser el lockout de la patronal agropecuaria. Y en realidad esto responde a una pugna grave y profunda por un modelo sindical en el que están implicados dirigentes de la superestructura en una guerra sindical y donde también hay una guerra por el poder político y por el posicionamiento político como lo hemos visto este fin de semana en ese famoso partido de fútbol o cuando Pablo Moyano dice que Cristina le soltó la mano a los trabajadores cuando en realidad él está planteando un desabastecimiento de elementos básicos para la vida cotidiana y amenazando de una manera que implica una violencia real y simbólica muy fuerte. Yo creo que en este sentido este debate que decía al principio que nos debemos dar en el interior de los gremios y hacia toda la sociedad tiene que ver con que nos centremos en lo que significa la lucha de los pueblos por una sociedad equitativa por una sociedad más justa por una distribución del ingreso y por una distribución de la riqueza y no nos prendamos en guerras entre dirigentes sindicales vuelvo a insistir por sectores de poder gremial que son que tienen digamos una importancia significativa en la sociedad porque se manejan superestructuras importantísimas y por una guerra de poder político partidario. En este sentido creo que hay que analizar que las amenazas son de política sindical de política económica y de política partidaria pero que hacen a un modelo este poder ejecutivo nacional el gobierno nacional es aquel que ha llevado una reparación de mayor intensidad y calidad hacia los sectores más postergados y que quiere avanzar haciendo sujeto de derecho y empoderando a sectores que se han negado históricamente como son ciertos sectores de pueblos originarios de negros de mulatos de mestizos de sectores de trabajo no registrado etcétera mientras los dirigentes sindicales tienen un esquema de reivindicaciones que repiten incesantemente sin dar el debate pero en el cual si bien por ahí mencionan este luchar contra la precariedad del trabajo se sientan por ejemplo Moyano al lado del Momo Venegas que es caracterizado por no luchar justamente por la precariedad del trabajo sino invisibilizarla y en Mendoza presenciamos también una guerra intergremial que muy lejos está de los intereses populares y está en función directa con los intereses de la dirigencia gremial entonces en este sentido creo creo que los trabajadores y los pueblos el pueblo en general tenemos que afianzar afianzar ideológicamente una posición en cuanto a modelo político de intervención estatal de justicia distributiva y no prestarnos a jugar en esa guerra de superestructura sindical muy bien Elena muchísimas gracias por la comunicación y por esta reflexión es importante hablar de estas cosas así con todas las palabras con las cuales hay que hablarlas claro porque la amenaza de Moyano por ejemplo a quien va a perjudicar quienes se restriegan las manos felices con semejante expresiones y quienes realmente se van a ver perjudicados en las técnicas ¿cuáles